Le damos la bienvenida a Violeta Guber. Bienvenida. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo estás, Lourdes? Muy bien, muy bien. Tema interesante, Leo, y la toma de decisiones o tomar decisiones. Tomar decisiones, sí. Es algo que a veces nos cuesta mucho, nos trae mucha inseguridad. Y, bueno, quería desarrollar un poquito este tema y dividirlo en las pequeñas decisiones cotidianas que tenemos que tomar y las grandes decisiones. Porque estamos continuamente tomando decisiones, en definitiva. ¿Sabés qué? Está calculado que tomamos 35.000 decisiones por día, de las súper chiquititas, ¿no? Claro. Desde que me pongo, que como... Es ahora o es después, ¿no? Sí, sí, sí. 35.000 decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, como si contesto ahora el celular o no. Todas esas cosas que nos van generando como una pérdida de energía, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, hay un concepto que se llama fatiga por decisión, en la cual, en el... Lo que significa es que si tenemos que estar decidiendo muchas cosas chiquitas, pequeñas, a lo largo del día, porque no nos... Porque acá viene también algo así como un alivio de esto, el poder organizarnos y tomar la menor cantidad de decisiones posibles, no llegamos a esta fatiga y no llegamos a esta sensación de estrés y agobio, ¿sí? Y esa sensación como de estar desorganizados. Claro. Eso con respecto a las pequeñas decisiones, que además nos dejan igual como una mini cavilación posterior, habré hecho bien, no habré hecho bien, esto, lo otro, ¿no? Eso con respecto a lo chiquito, lo que podemos hacer es organizar todo lo que podamos, tratar de simplificar y tomar como si... Bueno, esto ya lo decidí así, no cambio, no cambio. Y por otro lado están las grandes decisiones, esas que nos sacan el sueño. Claro, porque vos hablás de decisiones, mientras que vos hablás yo pensaba, hay de las decisiones más insignificantes, como decir me pongo esto, me pongo aquello, como esto, como esto, otro, voy ahora, voy después, y después como van en aumento, ¿no? A decisiones que son mega, súper importantes en nuestra vida. Sí, las pequeñitas igual nos van generando estrés. Si ponemos atención, el tener que decidir día a día el mismo tipo de cosas y ya no tener algo organizado de antemano nos desgasta mucho. Y terminamos al final del día tomando decisiones como más impulsivas. Claro, que no son acertadas. Claro, por eso este concepto de fatiga por decisión. Por otro lado están las grandes, esas que nos van a definir mucho más la vida y que son las que, como yo te decía, pueden sacar el sueño, traernos mucha inseguridad y todo este malestar de, yo le digo, el puente. El puente, el puente, el puente entre no saber y saber. Claro. Este, que es necesario atravesar el puente y poder aceptar que en este momento no sé y que está bien no saber hasta que puedo cerrar. Claro. Otra cosa que necesito también tener un equilibrio entre no tomarme un tiempo eterno para decidir algo y tampoco hacerlo de forma impulsiva. Entonces, lo que nos pasa con las grandes decisiones es que las pensamos, las estamos pensando, es como que están todo el tiempo presente en nuestra mente y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. La cavilación constante, el sobrepensar. Claro. Si ya lo decís, ya está. Es como ya está en el bolso, ya está. Bueno, una vez que tomé la decisión, hay que tomar también una decisión previa, que es, cuando tomé esta decisión, le voy a ver las ventajas. Perfecto. Me encanta. ¿Está? Este, yo voy a tomar esta decisión, sé que tiene desventajas, si no, no tendríamos que pensarlo tanto. Claro. Es duelar esas desventajas o aceptar que esto va, cualquier decisión conlleva una pérdida. Sí, sí, cuando estoy tomando una opción, estoy dejando la otra. Claro. Con todo lo que eso conlleva. Claro. Muchas veces nos quedamos estancados, paralizados, en buscar, en querer lo ideal que no es posible. Claro. Bueno, entonces, recordar que las decisiones que las tomamos, las tomamos siempre con lo que sabemos hasta ese momento. Entonces, por eso también es súper importante no decidir, no ver la desventaja que puedo ver posteriormente, pero que hasta ahora también no me había dado cuenta o que surgió. Claro, aquello que no estaba previsto. Claro, una vez que yo me embarco en algo o tomo una decisión de algo, ese algo ocupa toda mi vida. Sí, claro, porque además también implica aceptar la posibilidad de que eso X que decidí termine fracasando. Claro, obvio. Y ahí viene de decir, ah, ¿por qué no hice lo otro? Y no, me tengo que comprometer antes a no culparme de haber decidido lo que decidí. Exactamente, exactamente. Ni apresurarme, ni culparme. Y una última cosa también, no sobrepreguntar. No preguntar tanto a los demás qué opinan, qué opinan, qué opinan. Eso también me genera mucha inseguridad y mucho ir y venir en mis decisiones. No quiere decir no pedir un consejo, una opinión, a alguien que sea... Pero la diferencia tiene que ser de uno siempre. Eso, tomar responsabilidad por la decisión, ni qué hablar. Pero muchas veces quedamos también estancados en lo que opina el otro y el otro y el otro y tratando de conformar a todo el mundo también. Eso es la búsqueda de lo ideal que no es posible. Claro, pero ahí como que tenemos que hacernos cargo de decir, no, esta es mi decisión. Sí. Y entender que también en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, siempre tenemos la posibilidad de rever y cambiar el rumbo. Claro. Porque, pero yo creo que la decisión, o sea, uno puede pedir muchas veces un consejo, no sé si es un consejo o mejor dicho una opinión de repente, ¿no? Sí. Bueno, de qué pensás, qué... Pero la última palabra tiene que ser nuestra porque así también las frustraciones de esa decisión nos hacemos cargo, ¿no? Porque toda decisión lleva a frustración también. Nos hacemos cargo, también cuidamos nuestros vínculos. Claro. El que te da una opinión, sobre todo cuando es pedida, es eso, no es otra cosa. Claro. Muchas veces esa frustración nos lleva a enojarnos con el otro y... No, el que tomó la decisión fui yo. O sea, ¿no? Sí, sí. No, la culpa la tenés vos porque me dijiste que hiciera tal cosa, ¿no? Sí, sí. Y también otra cosa que es importante es poder identificar qué mensajes aprendimos, hemos tenido que nos están limitando a esto otro que queremos hacer. Porque muchas veces queremos hacer algo y no nos atrevemos porque sabemos que va a ser cuestionado. Claro. Por la carga previa que tiene esa decisión que podemos llegar a tomar o esa acción. Exacto. Sí. Claro. No tomarla también tiene sus consecuencias. Obvio. Obvio. Sí, porque a veces no es entre una cosa y la otra. A veces es entre hacer y no hacer. No permanecer o tomar la decisión. Sí. Exacto. O me quedo donde estoy. O voy para aquel lado. O voy para aquel lado. O tengo que tomar entre una y otra. Claro. Pero lo importante es cuál es mi vínculo, mi relación también con la decisión que tomé. ¿Qué historia yo me voy a contar acerca de la decisión que tomé? Es algo que puedo, valga la redundancia, decidir de antemano. Claro. Obvio. O sea, como que tener todo frente a la decisión, tener todo previsto. Vamos a poner un ejemplo. Porque el imprevisto va a estar siempre. Sí. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Claro. ¿Qué me voy a decir a mí mismo acerca de permanecer en este trabajo, si decido hacerlo? Que va a tener algunas desventajas y otras ventajas. Y o, ¿qué me voy a decir a mí mismo si decido cambiar? Generalmente una decisión trae más, conlleva más incertidumbres que la otra. Y más coraje. Exacto. Entonces, bueno, también ahí voy a tener que estar más abierto a la posibilidad de, existe un fracaso o algo que no funcione como yo quería. Pero no lo voy a poder saber hasta... Hasta que no estoy bailando. Porque es así. Después, como que los imprevistos surgen. Y también es como decir, ah, pero eso yo no lo había visto. Sí, ahí podemos... Venía con esta sorpresa. Claro, ahí podemos honrar nuestro coraje. Claro. Exacto. De habernos permitido el cambio. Exacto. Sí, yo creo que la oportunidad está en el cambio. Es así. Gracias, Violeta, como siempre. Un placer. Bueno, sigan a Violeta en sus redes, que siempre tiene... Materiales muy interesantes. Y fíjate, a ver si tenés alguna decisión para tomar. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!